¿Buscas tener las mejores preparaciones en la comodidad de tu hogar? Algo fundamental es siempre tener un café fresco y recomendablemente molido al instante. Para aquellos que buscan siempre la perfección en la taza, les presento hoy día el Coral Grind de Barista & Co. Esta vez Barista & Co. nos trae un molino para todos los cafeteros. Puedes moler desde fino a grueso, tipo sal de mar, para prensa francesa, para preparar tus filtrados B60 o Aeropress, por ejemplo. Perfecta para todos los métodos manuales. Uno de los puntos a destacar de este molino es que la tolva es extraíble. Cuando la sacamos, uno oye un pequeño clic manteniendo cerrada la tolva. Eso me permite poder pesarlo directamente en nuestra balanza y verter el café. Y ponerla de vuelta sin botar absolutamente ningún grano. Para los que son fanáticos de la limpieza, el molino permite extraer las muelas de manera sencilla. Y además viene con un cepillo inteligentemente guardado en la tolva, el cual me permite realizar la mantención necesaria para tenerlo siempre limpio. El Coral Grind viene además con un botón de encendido y apagado por si quieres moler en base al tiempo. Viene con incrementos automáticos de 10 segundos por si deseas encender y dejar que este haga solo su trabajo. Uno de los aspectos fundamentales al momento de elegir un molino eléctrico para casa y dar el siguiente paso es el precio. Barista & Co. nos sorprende con este molino de gama media, el cual tiene un precio exequible y una excelente calidad y performance para tu casa. Y ahora solo nos queda disfrutar de nuestro maravilloso café molido en la comodidad de nuestro hogar. Si te interesó y quieres saber cómo seguir preparando los mejores cafés en tu casa, no solo síguenos, sino que también puedes buscar este producto y muchos más en weareforce.cl. ¡Hasta la vista, baby!